Y tan solo el 3% de los desechos electrónicos que se genera en Ecuador son clasificados y tratados de manera técnica. El otro 97% terminarían en quebradas, enterrados o quemados, causando un impacto ambiental casi irreparable. Expertos consideran que si no hay una intervención urgente de las autoridades y un cambio de conciencia, esto podría convertir en un problema de salud pública. El desconocimiento de las afectaciones ambientales que puedan generar nuestros desechos cada vez nos pone enfrente a una batalla a contrarreloj para salvar nuestro planeta. Desde su invención, los aparatos electrónicos o electrodomésticos nos han acompañado en nuestras vidas y facilitado muchas actividades cotidianas. Pero ¿qué pasa cuando estos pierden su valor y ya tienen que ser desechados? Si no pasan por un tratamiento adecuado y clasificación de sus materiales o componentes, estos pueden convertirse en un problema ambiental muy dañino. Una de las razones por las que los residuos electrónicos fueron catalogados como la plaga del siglo es precisamente porque, bueno, primero son el tipo de residuos que más se genera en la actualidad porque siempre estamos cambiando la tecnología. Segundo, son extremadamente contaminantes porque a diferencia de, claro, una botella o un papel o una funda, tienen una gran cantidad de sustancias tóxicas, metales pesados, plomo y mercurio y demás dentro de su composición y la tercera, creo yo, es por desconocimiento porque la gente todavía no los tiene identificados. Por varios años nos han hablado del reciclaje basado en plásticos, cartón, papel, vidrio, como los únicos materiales esenciales para esta actividad. Pero la incorporación de la tecnología en nuestras vidas también ha generado una preocupación más ya que estos no deberían terminar enterrados o en las vertientes de agua. Los residuos electrónicos no se degradan, no van a desaparecer, simplemente los estamos mandando que estén enterrados en algún lado y no los veamos más. Y normalmente las fracciones más complicadas, las peligrosas y las tóxicas son las que terminan quemadas en una esquina, botadas en una quebrada, enterradas, botadas en un río y es ahí donde se causa todo el problema de contaminación ambiental. En nuestro país regular o establecer normativas para procesar estos desechos es una materia pendiente de las autoridades y la sociedad. Los consumidores y productores de los mismos aún no cuentan con una normativa que los obligue a garantizar que estos objetos tengan un procesamiento adecuado cuando sean obsoletos. Y cuando no tenemos una legislación que detrás dé cierta obligatoriedad y dé cierta responsabilidad a los generadores, es súper complicado de convencerles de que hagan las cosas bien porque no existe una normativa detrás que nos esté obligando a hacer las cosas bien. ¿Pero qué están haciendo las autoridades para combatir esta situación y cómo desde casa podemos ayudar para evitar que nuestra basura cause un impacto mayor al ambiente? Conózcalo en nuestra siguiente entrega. Informó Mauricio Sánchez.